El Mediafest se ha visto agafado de nuevo con una caída inesperada. Lidia Lozano, tras cantar junto a las Supremas de Móstoles, daba la voz de alarma. Jorge Javier Serio comentaba que durante una pausa Lidia se ha pegado una tremenda leche, que ha tenido que ir el equipo médico a rescatarla. Coja y en brazos de los enfermeros, Lidia pedía que su familia no se preocupase. Tras unos momentos, Lidia más tranquila explicaba en la cuenta oficial del Mediafest, lo ocurrido. Oye, a todo el mundo, por favor, que estoy bien. Sé que en Twitter estaban preguntando qué me había pasado. Una de las Supremas me ha agarrado. Creía que era ella la que se iba a caer. Hay un montículo ahí que ya por fin han quitado la tela negra para que lo veamos. Y con esos taconazos, pues me he venido. No quería caerme, pero me he tirado prácticamente yo para no hacerme daño en la espalda. Pero que estoy bien, ¿vale? Sin duda alguna, algo ocurre en el plato de Telecinco que todos sus colaboradores acaban por los suelos. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.